El libro surge bajo un discurso en el que se está dando en Colombia y era la construcción de la paz y la paz con las guerrillas de las FARC. Sabía que hubo un tiempo donde trabajaron ellos con los movimientos sociales para que se hicieran parte del acuerdo, pero cuando se publica este acuerdo yo estaba como profesora de política muy esperanzada de los resultados que iban a haber allí y cuando lo leo encuentro bastantes vacíos, los movimientos sociales no aparecen allí, aparecen ausentes. De hecho eso es uno de los elementos que deben incluir al final cuando se hace todo el tema de refrendación del acuerdo. Eso me llevó entonces a pensar la importancia que tenía de construir la paz como derecho humano y el debate que se está dando internacionalmente en teorías de conflictos de la paz como derecho humano conociendo que en Colombia pues existía o existe el derecho a la paz como un derecho constitucional un poco amplio, un poco difícil de plantear como derecho. Y pues esto me llevó a hacer un trabajo de los movimientos sociales y de mirar sus afectaciones que han tenido y la relación que han tenido allí en la participación de estos acuerdos. De mostrar por qué los movimientos sociales de género, afros, indígenas son distintos los de Colombia a los de otros países. Y realmente el conflicto armado pues nos puso en una clave de hacer unas defensas muy distintas. Defender a la mujer en Colombia bajo las dinámicas del conflicto armado será muy distinto que cualquier otro país. Entonces me llevó a hacer un tema de reconstrucción de movimientos sociales fusionados en una obra y leído a partir de la clave del conflicto armado. Eso es lo novedoso y lo principal del libro, el propósito que se aparece allí. Entonces aquí está una recopilación de sentencias nacionales, internacionales, informes de las mismas movimientos sociales, organizaciones defensivas de derechos humanos, todas las denuncias sistemáticas que se tenían en cada uno de estos grupos. Y pues bajo la lectura de la defensa de cada movimiento social. El libro finalmente culmina con algo maravilloso, digamos que fue algo no pensado pero así es investigar. Siempre tratamos de buscar algo y ese algo nos llevó a encontrar otras posibilidades. Y fue encontrar la historia de líderes sociales. El resultado que aparece es que la historia de cada líder social es exactamente la misma historia del movimiento social en Colombia. Para mí fue muy distiente, por ejemplo, lo que dijo Lilia Ayaya, una líder social. Durante su entrevista, cuál es su propósito en la vida, en la actualidad, después de todo lo que vivió como víctima de la UP. Y entonces ella decía que haya paz, que haya paz en Colombia, poder aportar algo, que se construya algo de paz. Pues muy significativo porque todo lo que han luchado, pues no solamente ha sido por su comunidad, por los aspectos propios, digamos, del enfoque que ellos defienden o que han vivido, sino una construcción tal vez de Estado y de sociedad. Y haciendo la lectura de Estado y sociedad, pues ahí podríamos comprender que una paz, pues es una la paz estructural en la que vivimos, pero la verdadera paz se construye, como dice el libro, desde abajo. Teniendo en cuenta a todas estas comunidades que no han sido partícipes y no han tenido voz en la construcción de lo que es nuestro conflicto, de las externalidades del conflicto, que eso poco se ha narrado y del impacto que todavía es muy invisible realmente. Los quiero invitar a que compren y lean esta obra. Realmente es un trabajo enorme que con mucho cariño pues lo ha entregado a la sociedad colombiana para que reconozcamos el lugar que han tenido nuestros movimientos sociales en la construcción de paz, desde una epistemología desde abajo. Este es un regalo desde la Academia, desde la investigación propiamente dicha, desde el trabajo con las comunidades, que entregó a ustedes y que los invito a que lo lean. Gracias.